Hola amigos de I Speak Spanish, les quiero contar algo, algo que a veces les cuento a mis estudiantes y es el por qué estoy ahora como profesor de español. Primero tienen que saber que yo no estudié para ser profesor de español, yo soy ingeniero en energía y empecé a dar clases porque he vivido en otros estados, en Estados Unidos y porque he viajado por todo México y sé que hay mucha diferencia en el uso del lenguaje. Traducir muchas veces no funciona porque usamos frases y palabras diferentes para expresarnos y ahí es donde trabajo yo. Trato de conectar esas palabras o frases a los sentimientos para que puedan expresarse correctamente. Además de que siempre me ha gustado mucho leer, estudiar, tenía una banda de rock hace algunos años y ahí compuse pues varias canciones que después se las voy a compartir para que aprendan español con mis canciones. Y también he dado conferencias y ponencias en diferentes instituciones especializadas en energía, lo que yo estudié. Cuando yo era niño la verdad no tuve oportunidad de viajar, soy de la Ciudad de México y allí estuve toda mi niñez. Recuerdo cuando era muy pequeño que vi el mar solo una vez, nada más. Pero cuando tenía 21 años empecé a trabajar en una empresa y ahí tuve la oportunidad de subirme por primera vez a un avión. Y vi que volar es pues una experiencia increíble. También descubrí que estar en otra ciudad, conocer otro tipo de personas, otro tipo de cultura, otra forma de pensar cambia tu vida, cambia tu mente. Y por eso lo comparto con ustedes. He viajado por todo México y siempre que salgo de viaje, aunque sea en los mismos lugares, tengo muchísima suerte para que cosas nuevas me pasen. Cosas que hasta a mí me sorprenden. Así que todos los lugares a donde he llevado a las personas que vienen a México hemos vivido cosas inolvidables que yo ni siquiera planeo. Esta es la forma en la que yo he conocido México. Es muy diferente a la que la mayoría de las personas, incluyendo mis amigos, lo han hecho. Claro que me he hospedado en los famosos resorts, muchas veces en diferentes playas de México. Y son experiencias muy diferentes. El México que me encanta es el real, es el que yo he descubierto en su cultura, en su gente, en su comida y es el que quiero enseñarles. Mi recomendación es no planeen todo, dejen que las cosas pasen y que la vida los sorprenda.